¡Suscríbete al canal! La seguridad no se ejercerá contra las comunidades a las que respetamos y apoyamos, ni contra las organizaciones plurales que trabajan de manera dedicada en la zona y con las cuales venimos dialogando desde hace años. México se debe de volver un productor autorizado y exportar marihuana a lugares donde ya es legal, donde ya la manejan los empresarios. Sé de la complejidad de las circunstancias en que estoy asumiendo el gobierno de México. Sin embargo, estoy habituado a enfrentar y superar todos los obstáculos. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes. Se dice es que no hay buen humor, el ánimo está caído, hay un mal ambiente, un mal humor social. Pero déjeme decir en este espacio, hay muchas razones y muchos argumentos para decir que México está avanzando, que México está creciendo en distintos ámbitos, en distintos espacios. Cuando yo escucho a los chichimecas y a los pames en los mercados de San Luis de la Paz vendiendo nopales, que es muy digno, vendiendo los productos de la tierra, que yo no sé quién lo haría si no lo hacen ustedes, no busquen espacios en lugares donde los tienen. Y que verdaderamente fuera una política de mediano y largo plazo, que no fuera un asunto, una ocurrencia nada más por el momento, por el momento, por el momento, por el momento. Ellos han tenido durante muchos años la voz, tú tienes el voto. Bienvenidos a este seductor espacio de la política. Bienvenidos a Vírgenes Votantes. Estimados Vírgenes Votantes, buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 7 de la noche en este reloj atómico del Instituto Salud Germán Tapia, ala jefe de Vox Radio México e Incito Estudio. 7 con 17, 19 con 17, Ela de mi lado y al centro del doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, invitado especial en esta noche de Vírgenes Votantes. Ela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están Vírgenes Votantes? Qué bueno que están otra vez con nosotros. Y hoy traemos un invitado de lujo, como ya lo habíamos dicho en redes sociales, Héctor Jaime Ramírez Barba, un doctor, también político, más, no sé qué más de los dos, pero se pondrá bueno. Pónganse acá. Pues bien, Héctor, me parece que vienes de una conferencia en la Universidad de la Salle, hace unos instantes, según se había indicado, el carnalito llamado Martín Diego. ¿Qué dicen los jóvenes universitarios? ¿Qué es el público al cual se dirige Vírgenes Votantes? Oye, primero me da mucho gusto estar contigo, pero más gusto me da estar con Ela, porque la edad promedio de este grupo disminuye. Ajá. No sé, porque... Ya, ya estoy en promedio de 28 años. Oye, parece que tú me preguntes, si me permites, ¿qué significa eso de Vírgenes Votantes? Explícame, Ela, ¿qué onda? Bueno, se supone que los Vírgenes Votantes... ¿Se supone cómo se supone? Bueno, son, los que están en son, este, chavos que apenas van a, o no han votado todavía, pero van a, va a tener que votar en algún momento, o sea, ya mérito. Y, pues, es una idea como de refrescarles la política que está pasando, cómo funciona, cómo podemos nosotros entenderla desde nuestros hemisferios estudiantiles y también vinculados con, pues, el gobierno y la sociedad y demás. Mira, y es padre el tema, me parece, porque la política como surge en este tema es un tema de salud. Cuando se determina la salud adolescente y en qué momento alguien ya es un adulto en México. Cuando uno deja de adolecer, ¿no? Porque son... No te deja de doler todo. Claro, claro, Paco, porque son, son Vírgenes Votantes que no han ido a votar, pero, ¿qué crees? Entonces, el IFE la tienen desde el primer día. Ah, sí, claro. Porque para ingresar a los antros, para tener este tipo de oportunidades. Comprar un pomo. Que es un tema de salud, de fondo. Total. Este, ya tienen el IFE. Ahora, ¿cómo la hacemos realmente? Y por eso está padrísimo venir, venir a este tema, porque me parece que cuando, de qué manera podemos llegar con ellos, decirles cómo es la política, por qué vale la pena hacer ese ejercicio y ese derecho de votar. Esa obligación, más bien, ¿no? Pero además de ser votados, porque, ¿tú sabes para qué sirve el IFE? Ya hoy en Guanajuato. O sea, alguien que tiene el IFE, que lo obtuvo mañana, a partir de que tiene 18 años de edad, ya puede aspirar a uno, que se llama una votación activa. Si puede ser diputado de Guanajuato, por ejemplo. ¿Cómo lo puede ser un chavo? Digo, porque esa es una cuestión muy interesante, ¿no? Digo, si hay que analizar una campaña política bastante prolongada, que se llama Donald Trump, que empezó patrocinando programas, patrocinando películas, metiéndose a un programa que ya lo hicieron los mexicanos, ya fue a ver al Papa, se metió el Muro de los Lamentos, se aventó su cartita, se puso a bailar las danzas tradicionales, pero él ya tenía una idea muy fresca de lo que deseaba en un futuro. Para un chavo virgen votante, que ve la política, que no cree en la política, que no creen los políticos, que no creen el mensaje político, que va por su calle y se da cuenta que no está pavimentada, que al vecino se le acaba la luz a las seis, que el agua se la cortan a las cinco de la tarde, que al vecino de atrás lo saltaron y que de adelante le robaron el coche, como que el chavo se intenta desentender de la política, y para eso es la intención de invitar a los que participan directamente en la política, cómo hacerle para que este chavo tenga otra idea de lo que en realidad pasa en la política, cómo se hace la política. Qué padrísimo, realmente da mucho gusto estar en este espacio de reflexión, sobre todo porque tenemos el mejor ejemplo, que a lo mejor lo que estás diciendo tú no es cierto, o sea, ¿por qué vamos a suponer que es solamente por esa razón? Digo, es muy vendible, es que no les interesa, no creen en los políticos, eso lo vendemos gente un poco mayor. Aquí la pregunta sería, ¿cuántos chavos participan en las actividades estudiantiles que no son temas de políticos, Ela? Muy pocos. Muy pocos. ¿Cuántos chavos participan en actividades de apoyo a su propia comunidad? Muy pocos también. Menos de los que están en la universidad. Claro. No, no, por supuesto. Pero mucho menos. Y en la propia universidad, me explico, es decir, y dependiendo del tipo de universidad, tú vas a dar cuenta que hay sitios en donde, por el proyecto humanista de educación, son chavos preocupados por su comunidad, pero otros están preocupados porque no hay un vuelo directo a León, Nueva York, ¿no? Sí, sí, claro. Dependiendo del uso económico. Entonces, a mí sí me parece, primero, cuando viene uno con un personaje así como tú, que ha podido transmitir la vibración, la pasión a través de la onda de voz, porque los que nos están viendo hoy, por primera ocasión, esto no se daba cuando él ya era una estrella y que lo escuchábamos su voz y que sabíamos quién era y que nos apasionaba, porque transmite sin saber quién te va a recibir. O sea, ¿cómo estimulas quién te va a recibir? Pero ya veo aquí, ustedes no sé si alcanzan a ver, porque no se le acaba de vuelta o no, pero verán aquí a todo un técnico con una, dos, tres, cuatro computadoras en la mano, una computadora móvil y ya pueden ver la imagen y como queda un poco más, pero quizás le quite un poco de magia a aquellas narraciones que tú hacías de un tema en particular y que la gente al escucharte se lo imaginaba. Imagínate un tema, ¿cómo podemos hablar con el uso de la voz de la política? ¿Cómo podemos decirle a un joven que además con el IFE de poder entrar a un antro, puede hoy empezar a cultivar un sueño de esperanza y decir yo soy capaz? Bueno, simplemente un egresado del ITESO joven ha revolucionado el mundo de la política plasmando ideas, porque si tú analizas cuántas iniciativas de él se han aprobado o ninguna, pero plasma la idea de la esperanza y los jóvenes de Guadalajara se desbordaron contra la maquinaria ya vigente en el Estado de Jalisco y como moto hizo un diputado que plantea ideas diferentes. Completamente distintas, ¿no? Entonces a mí sí me... Adiós al fuero, adiós a esto, adiós a 25 cosas que por escuchar a los chavos transmitió esas ideas, ¿no? Claro, ahora vamos a ver que se haga una realidad, porque también puede pasar que plasma tantas esperanzas como se plasman a veces sexenio tras sexenio y no se pueden hacer. Tan mesiánicas, ¿no? Pero yo te puedo decir hoy una que es realidad. Ok. Tú eres un alumno, eres un alguien de 18 años, tienes un proyecto que puedes soñar, juntas, platicas con otros jóvenes. Digo, en Guanajuato, en León, hay muchos más jóvenes que los que se ocupan para firmar un documento y hacerlo un candidato independiente, por ejemplo. Jóvenes en acción juvenil de cualquier partido político donde pueden hoy, yo te voy a decir, mi diputado suplente, ¿qué edad crees que tiene? Cuando fue diputado. Unos 23 años. 20 años. 20 años. 20 años. Un chavo que estaba estudiando arquitectura con un programa de excelencia en el TEC de Monterrey, a la vez estaba estudiando derecho, a la vez trabajaba en un despacho porque ocupaba recursos. Este, ya, ya es arquitecto titulado, ya es abogado titulado y ahorita está haciendo su maestría en España con una beca porque aparte tenía un promedio de excelencia. Ese cuate es el diputado suplente. Digo, yo tengo 60 años, en promedio tenemos menos, ¿no? En promedio tenemos 28. Pero el cuate es un enamorado político, es un cuate que logró juntar, tú ves su página de Facebook de hace cuatro años y tenía 60 mil seguidores, porque plasmaba la esperanza, tenía proyectos. Entonces, yo sí creo, chavos que nos ven, que nos hace favor de recibirnos aquí. Y aquí está Ela, es el mejor ejemplo de que sí se puede, de que puede estar comunicando, transmitiendo y cómo hacemos de la causa común de todos un tema como el que tú has hecho en toda tu vida en este medio. No, pues sí, muchas gracias por las flores. No, 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 bueno. Digo, no, no, no. ¿Cuántos años llevas en el medio? 24 años. Bueno, la mitad de nuestros años también. Tiene más de los que tú de edad, Tela. Total. Sí, bueno, ya llovió de eso. Este, obviamente, ha habido muchas, muchas ideas y qué bueno que tocaste el tema principal de lo que es la obtención de la credencial del INE. Tienes 18 años, te vas con tus cuates, te van a estrenar porque traes tu credencial, te llevan a un antro y una iniciativa. Intenta salir del antro, traes tu coche, sóprale aquí. Claro. Las leyes no son casuísticas. Claro. Las leyes deben ser generalistas. Entonces, alguien de 18 años puede tomar lo que quiera, sí, y nadie te va a decir nada. Digo, aunque hay que decirles a los padres de los chavos y a los chavos también, el hígado del ser humano madura hasta los 21. Bueno, un tema adicional, un tema adicional que le está diciendo es que hoy alguien desde los 10 años, por la ley vigente en México y esta gran reforma constitucional del 2011, ya tiene derecho humano y tiene derecho a decidir, aún sin el papá, con pena. Exactamente. A mí me parece, pero, sin embargo, el planteamiento puntual es que tú puedes tomar lo que quieras. El Estado mexicano no puede haber ninguna ley que se meta. El problema está que empieces a manejar. Porque entonces pones tú el riesgo de tu vida, de quien va contigo y de quien mueres. Entonces, y te voy a decir un tema, de 19 años a 45 años de edad, la primera causa, cuando hablamos del segmento de jóvenes de muerte, es por manejar y por manejar ebrio. Entonces, la ley tiene que decir, a ver, oye, te quiero mandar una señal de que puedes tomar lo que tú quieras, ahí no nos vamos a meter contigo, es tu decisión. Pero no puedes convertirte en un asesino potencial o en un suicida potencial con tu persona. Ese es el ángulo. Y luego hay gente que no conoce el tema y entonces dice, no, esos diputados, tomando cervezas y ya no, no es cierto. O sea, si tú tomas tres cervezas en 15 minutos, tomas tres cervezas en tres horas. Sí, no, o sea, ahí te encargo el hígado, ¿no? Ahí te encargo los riñones, ahí te encargo al rato a ver quién viene por ti, porque no te vas a ir. Entonces, a mí... Que le pasó al chico verde, ¿no? Sí, claro, claro. Se había tomado dos caballitos y... pero regreso en 24 horas porque estoy bien. Claro. No, ahora, cuando tú ves la zona de los antros en León, cuando tú ves la zona de los antros, ¿cómo es aparte la ley para que no te detengan por cualquier cosa, Ela? Y luego te digan, ah, usted viene con aliento alcohólico y lo que quieren es una mordida. ¿Cómo haces para que también no sea un mecanismo de corrupción cuando levantas una sanción? Sí, porque la corrupción no la aplica al policía, la aplica a quien le paga un dinero al policía. Ahí es donde empieza la corrupción, ¿no? Es casual, échame la mano y todo este tipo de cosas. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Mira, ni la sabes, ¿eh? No, pero te voy a decir lo que pasa. ¿Puedes que tiene un amigo del vecino de la calle de atrás? Un amigo del vecino de atrás. Que tiene un primo que le pasó. Que yo pienso que la legalidad realmente de todo esto, la corrupción está bien vista. Ser corrupto es chido. Así es considerado por la sociedad. Peña Nieto lo dijo que es... No significa que realmente lo sea. No, pero dijo que es una cuestión cultural, ¿no? Sí. El presidente lo dijo. Pero, o sea, esa cultura de lo corrupto está chido. También ha generado este tipo de decisiones que nos han llevado a que sea no nada más el gobierno corrupto. También nosotros. La sociedad. La reproducimos y además nos vamos con ella a casa. Y reproducimos eso incluso en nuestras relaciones personales. Correcto. Híjole, le acabas de pegar a todos los vírgenes votantes, pero sí es cierto. No, no, pero yo te voy a decir cosas para los vírgenes votantes. ¿Por qué sería tan importante que pudieran estar en el Congreso? Fíjate. Yo no alcanzo a pensar como 500 mil jóvenes. Él así. Sí. Y cuando en un Congreso un chavo te dice, ¿sabes qué? Es que entre nosotros lo que está permeando es esto. Te permite entonces hacer una ley un poco más abierta para saber por dónde lo puedes hacer. Entonces, todo el mundo piensa que deben ser abogados o que deben ser gente con posgrado. Es más, yo te aseguro que si hoy te hiciéramos una encuesta. A mí me pasó porque esta ley, esta reforma a la Constitución de Guanajuato se dio ya en nuestra legislatura. Hacer que los jóvenes a los 18 años ya pudieran ser diputados. Disminuimos la edad de los diputados. Bueno, los propios compañeros diputados decían, oye, no, no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo, se va a publicitar. O sea, ya es un hecho que ya se aprobó y que va a ser así. ¿Qué va a hacer alguien de 18 años si ni siquiera tiende en su cama, dicen algunas mamás? No saben ni lavar sus calzones, dicen los papás. Bueno, lo que viene a ser lo que dice ella. ¿Tú sabías lo que acaba de decir que dicen que es chido la corrupción? Es que eso está en el aire. Lo que pasa es que también dando cátedra a 23 años, usted da cuenta de lo que los jóvenes piensan, ¿no? Bueno. Y lo le escuchas a los jóvenes todos los días, ¿no? Literal. Entonces, literal, te dicen, oye, ¿por qué esto no? Digo, pues, de entrada no soy político, pero tengo entrevistas con políticos, digo. Esas preguntas son ideales para plantearlas en vírgenes votantes, ¿no? Sin duda, sin duda. Fíjate que, Toncast, un tema súper importante que ya hemos tocado antes, que es la confianza hacia los jóvenes. ¿Por qué la confianza hacia los jóvenes todavía no está como completamente otorgada hacia nosotros? No la tenemos que ganar. Y eso es con actos de responsabilidad. Y ese concepto quizá sea tan abstracto que todavía ni siquiera hemos visto qué parte es la importante y cuál es la parte que no es el respeto o la responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y eso por consecuente o por ende hace que tomemos decisiones que quizá no sean las mejores ni para nosotros, ni mucho menos para terceros. Entonces, la confianza en los jóvenes por parte de los adultos ha sido como muy difícil. Y digo adultos porque son quienes, pues, tienen el poder ahora, ¿no? Pues, en las esferas de poder, pues, son gente adulta la que está ahí. No digo que todos, pero sí en su mayoría. Y yo creo que eso también hace que haga, de cierta manera, una tendencia a que los jóvenes vayan por otro lado y no realmente a lo que se está hablando, discutiendo. Pues, por ejemplo, en esferas políticas o sociales o culturales, incluso. Pues, se hace como que nos vamos tú y yo porque acá va a ir tú una cátedra que ya sé que es uno callado para todo. Pero yo te preguntaría a Ela y le preguntaría a Paco, ¿es un tema de generaciones o es un tema que también los jóvenes no confían en los jóvenes? Fíjate que los jóvenes ya confiamos en los jóvenes porque ya se están creando colectivos, ya hay más, más, ya los jóvenes están jalando para lo político. Y me consta. Me consta porque yo soy una de esas y conozco mucha gente que la apuesta todos los días a decir, soy joven y tengo derecho a. Cosa que antes no veremos. Sin embargo, la desinformación y muchas veces pues que las cosas no están tan claras, o sea, vemos la política desde otro punto de vista ahora, lo vemos más como humanista, cuando antes era más como de norma. Y ahora pues lo estamos viendo distinto y también nos estamos involucrando. De otras maneras, sí, quizá no sea la mejor, la más pertinente, pero también estamos en la búsqueda. En mucha búsqueda y aquí la gente pues ya nos está mandando algunos datos. Jacinto, John, no más dice jaja. Muchachón, Ariche, que sigue impulsando las carreras atléticas y con más causa. Saludos a sus hijos, Héctor y Jaime. Gracias. Tete Sandoval, felicidades, buenas propuestas. Del Distrito 3 de León, Guanajuato, es el que tú ocupas, ¿verdad? No sé quién es el representante. Es un hombre recto, ha trabajado por el distrito y está cerca de la ciudadanía. Felicidades. ¿Dónde está ese distrito tercero, tercer distrito? ¿De qué colonia? Tiene un perímetro de 32 kilómetros. 32 kilómetros. ¿De dónde? Felicidades, cuando tú vienes de San Felipe por la carretera, es toda la derecha, todo lo que está hacia el occidente. Ok. Sigues, entras a León, pasas en Metropolitano, todo lo que está a la derecha, Los Castillos ya no es el distrito tercero. Ok. Bajas por Boulevard Hidalgo, todo lo que está a la derecha, Hermanos Saldama, Boulevard López Mateos. Toda la derecha. Toda la derecha, subes por el Parque Hidalgo, de hecho por la calle donde yo nací ese límite, que es la calle Minerva, atrás del Centro Médico. Ok. Sube, sales al Boulevard de San Juan Bosco, continúo a la derecha, luego por donde está el Cepolito, ese sí lo conocen, Madela. Hubo unos compadres que un día me quedan. Tienes un contacto político, que me saque el de la... ¿Qué no se puede hacer? Y luego, y luego ya es la salida de Lagos. Ok, todo eso es el tercer distrito. Es el más pequeño de León, 270 mil personas más o menos, 240 colonias. ¿Cómo haces esta combinación? Porque a mí me da mucha curiosidad. Hay formas de ver las cosas y cada uno, cada vez es un mundo. Me gustaría saber cómo con páginas, por ejemplo, la labor médica se me hace pues desde la parte humana, biológica, ¿no? Pero también se extiende a lo humano. Y esa parte política que viene y remata perfectamente con lo sociológico, con lo antropológico. ¿Cómo es tomar decisiones? Porque, por ejemplo, pues las políticas públicas, las iniciativas, pues son decisiones que al final tú tomas, por ya escuchaste las propuestas y demás, y tú recibiste la información. Entonces, ¿cómo haces como que se compense la parte de la salubridad a partir del humanismo y a partir en la política? Yo voy a rezar al punto original que me hizo Paco, que ¿de dónde vengo? Venimos de la Salle con un grupo de alumnos de Derecho. Y se hizo un seminario en donde estuvieron abogados, el único que no era abogado era yo, para platicar cuál era el perfil de competencias profesionales que iba a tener un abogado para incursionar en la práctica. Yo les comentaba a ellos, primero, que lo que se ocupa es el propio lema de la universidad, se llama Indivisa Manen. Indivisa Manen, permitamos unidos. Que significa lo que es un unido permanente. Saludos, perdón, saludos, alemano Pedro, visitador, vientos, bienvenido. Bueno, aquí el planteamiento es que el unido permanece, y yo les decía que la primera situación para sobrevivir en la vida no es el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más brillante. Sobrevive el que es capaz de adaptarse. Y cuando un conjunto de abogados, que son de una generación, sobreviven y se conocen, la gente piensa que cuando conseguir un empleo, por ejemplo, lo primero que se necesita es, llegas y aplicas, y entonces ya dicen, saqué 10, y fue la sedita dorada, y con eso te contratan. Y no es así. La primera es a quién conoces. Bueno, yo tuve la fortuna de conocer a Paco mucho más cercano, hace poco en una reunión donde platicamos, comentamos, y tú te imaginas, porque después de esa experiencia que tuve con él, ahora de vez en cuando me invitan a narrar partidos de fútbol. Sí, te he visto en la poderosa, ¿no? Pero imagínate qué tragedia para mí. Y repele. Cuando yo escuchaba cómo se mueven en el campo de fútbol, pero con alguien que no está viendo. Porque ser narrador de fútbol, bueno, hasta campos ahora en televisión, pues tú estás viendo el partido y no importa qué tonteras digan, pero tú estás oyendo, va por el lado derecho, cruza para la izquierda, lo recibe perengano, si la gente, si no lo hablas bien, pues eso, y soy un desastre todavía, te tienes que ir preparando. Segunda competencia, únete a tu gente, que te conozcan, que puedas llegar por el grupo de amigos. Segunda competencia, aprender a aprender. Que no les estorbe el título, pueden dejar de ser abogados en cualquier momento. El espermatozoide y el óvulo, por cierto, con los jóvenes, hoy por la mañana estuve en el Hospital Ángeles, en la sesión general del hospital, y hablaba en salud reproductiva de los jóvenes, y ahora hablamos de 18 y más de jóvenes votantes, estamos hablando de que hoy tenemos niñas a los 10 años teniendo partos, señoritas a los 12, a los 14 años teniendo relaciones sexuales con diferentes parejas, sífilis, gonorrea, o sea, un tema que en ese mecanismo de catálogo, fíjate lo que dijiste, conozco mis derechos, bueno Paco y yo nos creamos en un tema de obligaciones, los derechos no existían, o sea, tú tienes obligación de lavar tus tazos, tienes obligación de tener tu cama, tienes obligación de hacer tu tarea y sacar, papá, saqué 10, ¿y qué esperabas? Un premio. ¿Qué trabajas para...? Sí, es lo único que haces, maldito, es lo único que haces. ¡Embócate! ¡Embócate! El tercer tema tiene que ver con que no trabajes, sino que disfrutes lo que hagas. Yo te oigo ahorita hablar frente al micrófono y no estás trabajando, yo no sé si estás gratis y te pagan, pero estoy seguro que hasta pagabas por estar un rato aquí, es decir, se ve que lo disfrutas, bueno, cuando alguien tiene algo que hacer y lo disfrutas, lo vas a poder hacer. Y el cuarto es que siempre te vas a enfrentar a retos que nunca eres capaz de visibilizar con anticipación. Un dato duro. Retos invisibles. No, bueno, yo te oigo una cosa. Es el proceso de adaptación a algo que va cambiando. Que regresamos a la primera, ¿no? Que esos cambios puede que no estén en tus manos, pero sí está en tus manos hacer el cambio, para que este cambio seas tú adaptable y tu entidad sea adaptable, porque si tú sabes cómo adaptarte y no le dices al otro cómo se adapte, pues el que se va a extinguir va a ser él. Lo peor que puede suceder es que sobreviva uno, que es el único que se adapta al cambio. Entonces, ¿cómo le va a hacer el resto de la sociedad para entender por qué hubo ese cambio? Claro. Porque no te adaptaste, mi chavo. Yo te voy a dar un solo ejemplo para tu pregunta, ya regreso a la tuya. Yo regresé de la especialidad al Issste, como cirujano. Y el Issste era un hospital nuevo y le llaman plantilla de arranque, nomás estábamos tres. Todo el mismo operábamos una cesárea, que operábamos unas venas hinchadas, que operábamos un cáncer del seno, que quitábamos la vesícula, entrábamos a penchitis. Yo vivía en la Azteca, nomás me cruzaba y seguía operando. Cuando estás ahí, pues la gente te conoce y vas viendo tus resultados. Dos años después me dijeron, oiga, lo queremos proponer para el director. Oiga, pues suena bonito, ¿no? Pues propóganme y mandaron la terna a México, ¿y qué crees? ¿Qué queda? Me eligieron. Y el primer día, las felicitaciones muy bonitas en el periódico, y ahora sí, lo típico, ¿no? Y ahora sí, como, ahora sí vamos a caminar. Pero el segundo día que llegaron los inventarios, un director de hospital, junto con su gente, calcula lo que vas a ocupar para el siguiente año. ¿Cuántos sueros? Y a lo que me llegaron ahí, ¿cuáles son los métodos de inventarios, webs, pepsi? Lo que tienes que hacer, me di cuenta que era un franco e ignorante. Al día siguiente dije, yo no soy para este puesto. Entonces no tomé el puesto, y me fui a estudiar una maestría en administración a la facultad de contabilidad en Guanajuato, y luego hice una especialidad en finanzas, y luego ya regresé como director. Entonces ahora sí. Bueno, ya sabía de medicina. Pero no, pues que hay diputados que nomás tienen la primaria, y la verdad, pues eso sí preocupa. Y se van a dormir, ¿no? No, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Y ahí viene el primer debate, fíjate. A ver, échale. Pero Carmen Salinas sí, ¿no? No, pero yo, es que yo le acabo de decir a ella, que si ahorita le preguntáramos a la gente, si confiéramos a los diputados, no, y decimos de 18 años menos. Yo digo, no se ocupa, los legisladores hacen las leyes, pero hay todo un equipo de gente experta atrás de ti. ¿Tú crees? ¿Sabes tú quién hizo la constitución que tanto festejamos? ¿La de 1917? Sí, señorita. No. Gente que eran... Pero sí sé que es de 1917. Bueno, tanto la de Guanajuato, gente que no eran, no eran abogados. Era gente común, gente en la calle, que tenía un entorno, que entendía el entorno y que sabía sus derechos y obligaciones. Bueno, fue la primera constitución, porque había gente sin educación que decía, no, hay que educar a unos muchachos. Pasa esto. Yo te voy a hablar ahorita del diputado, por ejemplo, del diputado de Morena. Es un diputado que se ha capacitado en temas de luz, no tiene estudios, pero vieras qué sensibilidad. Y cuando él dice, ¿saben qué? Es que con la gente donde yo vivo, él vive en una vecindad, casi en una vecindad. Tiene estas cosas. ¿Tú crees que alguien del TEC de Monterrey va a tener esa sensibilidad? ¿O de la Ibero? Ahí vamos. Ah, claro que de la Ibero sí. Por supuesto que de la Ibero sí. Se ocupa gente de todo en la Cámara, ocupas gente que tenga doctorado, gente que sea del campo, gente que te pueda decir, mira, en mi distrito, hablando del campo, yo soy médico, no tengo formación de campo, ¿tú crees que voy a entender las necesidades de fertilizantes, de cuánto debe haber en el presupuesto para el pulgón amarillo? No, ocupamos un Congreso tan plural que permita traducir a toda la sociedad. O sea, ocupamos a unos de Cine Estudio, pero no porque tú pongas un famoso para que tenga el voto, sino para que le aporte al Congreso. Tenerte en el Congreso a ti sería una maravilla, porque como te escucho hablar, ¿de veras? Yo voto por ella, ¿eh? No, pues, bueno, pero se ocupa un poco más para que voten. Desde que la vi yo dije, ella va a ser la jefa del grupo. No, por supuesto. Y dirijo el proyecto final. Y te aseguro que ha sido. Sí. Pero ha sido desde primaria. Es una líder natural. Ah, bueno, es una líder natural. Esas son las que tenemos que ir fortaleciendo, líderes y liderazgos personales. Bueno, hoy en el Congreso hay nueve mujeres, en el caso del PAN, que es el grupo que me tengo que también coordinar, todas son de mayoría. O sea, todas pidieron el voto. No hubo ninguna a la cual digan, ah, claro, pues ya sabes cómo dicen. No, no, no. Soy tu amigo y me vas a poner en la cancha porque ya hicimos los pasos. Muchas de ellas mamás, con bebé, profesionistas, con posgrado, que tienen que, como todas las mamás mexicanas, prever que esté la comida, la ropa dispuesta para el inútil marido, como un servidor tuyo, este, y además hacen un papel fenomenal en el trabajo. Espera que le hace un dolor de cabeza, ¿no? Tú las conoces, ¿no? Sí, claro. De la vida laboral. Sí, claro. Tienen muchas alumnas que cumplen esos siete números. Y también mi esposa, quien le envió un saludo también, le tocó ser estudiante maestra, madre de familia y esposa de este caballero. Y se ocupan en el Congreso, mamás, se ocupan. Sí, sí, sí. Súper importante. Y luego más ahorita que están tratando los temas de, pues decías. 50-50, ¿no? Sí, claro. Bueno, afectividad, sexualidad, reproductiva y los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos. Las mamás también son súper importantes. Y qué bueno que tocas este tema porque ellas, o, bueno, ellas digo porque yo no he sido mamá, pero nuestras mujeres, el rol que cumplimos como madres en algún momento de nuestras vidas es fundamental para un buen convivir y un buen desarrollo de la sociedad. Es la base. Y si metemos esa pluralidad dentro de incluso las iniciativas, las propuestas, lo que sea que se tenga que hacer, va a ser muchísimo más enriquecedor porque también va a tener una vista como más de casa. Y eso hace que se identifique la gente contigo. Entonces, haces propuestas con necesidades sentidas, por ejemplo. Sería algo que se me ocurrió. Pues mira, en el Congreso hoy, te voy a decir, en la Comisión de Administración que también me toca presidir, está Livia Enís, García Muñoz Ledo, abogada, mamá de dos hijos, acaba de tener a Elisa, está Elvira Pañagua, mamá de su bebé que ya tiene 11 años, está Betty Manrique, mamá de dos jovencitos que están estudiando, y hay lactarios en el Congreso. ¿Sabes, Ibero? ¿Quién iba a pensar en eso? Dos lactarios que con esas, oigan, aquí viene gente con sus bebés, no puede estar amamantando y todo el mundo ahí viendo. No, en las jaras los meten al bote, no es un delito. Bueno, en Ibero cerraron su guardería infantil, no marchen, digo, con todo respeto, que porque hacer el Centro de Innovación me parece una pésima decisión, porque hay muchas estudiantes, dicen, ah, pues eso hubieras pensado, ¿no? ¿Para qué te embarazas? Bueno, hay lactarios. Ha habido gente con discapacidad, ya tenemos todo el sistema de discapacidad. Si tú entras al portal del Congreso, que los invitamos a ver, por cierto, congresogto.gob.mx, con todas las medidas ya para que no sabe usted leer, le apliquen el audio y le lee las iniciativas, lee el portal, aumenta el tamaño de la letra, con todos los mecanismos, se ocupa todo. Sin las mamás no hubiera habido lactarios. ¿Qué estamos moviendo? La ley para que en todos lugares públicos donde esté el gobierno, haya un lugar donde haya una masa crítica para que la mamá pueda realmente continuar esa función. Si no va a ser puro rollo, sí creemos en la mamá, pero, ah, faltó cuatro veces, oye, es que acabo de dar a luz a mi niña, no, no, aquí dice la ley de la Salle que con cuatro faltas ya pide derecho. Ah, o sea, lo que vale es que te vayas y pongas tus nalgas ahí sentado en un salón de clase y no lo que aprendas, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento lo vas a ayudar? Es que está en el reglamento. Bueno, cuando yo estuve director de la Escuela de Medicina, haces saber tú que hay 600 lugares en Guanajuato donde vas y haces el servicio. A los médicos van un año. Hay lugares que vas siete horas de Yajichú y de Jichú al centro, en Las Palomas, siete horas, catorce horas. Y eso, bueno, ¿cómo hacen los listados las escuelas? Por promedios. La más alta, elige primero. Acá en la Escuela de Medicina, no. Estamos convencidos, no, estamos convencidos que las mamás son primero. ¿Tienes mamá con bebé? Eso es prioritario sobre cualquier decisión. Eligen primero. Las que no tienen. Oye, pero tiene siete. Las que no tenían bebés. Ah, entonces me ocupo de embarazar. Mire, ese no es el tema. El tema es, es una mamá que ocupa a su bebé. No puede irse a Yajichú porque si el bebé se enferma. ¿Cómo le va a hacer para estar atendiendo? Y aquí tiene, debe tener su red familiar. Eso hubiera pensado antes. Entonces, ahora la vamos a victimizar. El principal problema son las mujeres a veces, amiga. Yo no sé qué pasa, tú como lo veas, ¿no? Totalmente. Pero es un tema serio. ¿Cómo hacemos política pública con ese tipo de cosas si no hubiera mujeres en el Congreso para que vayan sensibilizando el tema? Pues eso está bueno. Está bien muy interesante. No, porque pues bueno, si nos vemos desde los congresos de antes, pues no había ni una. No, no había ni una mujer, no, no prohibido. Ni una. En 1917, en Guanajuato, la constitución más avanzada fue la primera en todo el mundo que le dio el derecho al voto a la mujer. Bueno, pero después de cuántos países y épocas. No, espérame, en México, en México, bueno, hay países europeos que apenas hace cuatro años dieron el voto a la mujer, amiga. O sea, ¿no? Sí. La constitución de Guanajuato fue la más avanzada. No hay una sola en el país. ¿Tú sabías eso? Sí. Sí, 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 sabía que la constitución, aparte... El derecho al voto en Guanajuato. La federal todavía no. La federal fue muchos años después. ¿Qué? En Cárdenas. Después de Cárdenas, en tiempos de Cárdenas para pasar al plan sexenal, ¿no? Que fue la intención para ganar las elecciones y tener esa propuesta, ¿no? Como muchos mesiánicos. ¿Cuál es el detalle excluyente antes de que leas el tema? Ah. El detalle excluyente que decía, solamente aquellas mujeres que supieran leer y escribir. Pues casi ninguna. Sí, no, pues ahí sí. Ahí sí, mira. Ahí es donde viene el dato de que promedio de mujeres después de una revolución, después de una guerra cristera, tenían acceso a la educación. Muy pocas. Que, por cierto, pública tenía, entre comillas, como se lo sigo diciendo y lo he dicho, ¿eh? O sea, público es así porque el maestro no viene durante un mes, nada más cobra, pasa lista y todos pasaron con diez. Es correctísimo. El dato... Y ahí sí no es casual. Iván Estepanemco, saludos, Iván Estepanemco, en Guanajuato, anduvo antiguamente en el congreso donde andaba metido allí en mi ecología, si no mal recuerdo, Iván Estepanemco, hace más de quince años. Pero pues está un poco pelón, Iván. No, ya trae pelo largo. El pelo le llega hasta los hombros. Le llega hasta los... Comenta, amiga Héctor, debería incluir en la ley de protección a los periodistas la difamación y la calumnia del Código Penal, con eso sí nos ayudaría. Bueno, déjame decirle, Iván, que yo le invito a que visite el portal del Congreso, que vea las iniciativas, y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional metió presente una iniciativa hace unos días, ya está en estudio, para poder eliminar el Código Penal. Adicionalmente, puedo decirle que en Guanajuato, en las últimas tres décadas, no ha habido un solo periodista que por esos temas haya ingresado ni siquiera a la cárcel. Bueno, el periodista no, pero sí han sido golpeados bastantes, ¿no? No, bueno, pero eso no se suele con esa solución, ¿no? Sí, la de Silao, sí. Claro, bueno, el potencial autor intelectual sigue en la cárcel. Autoritarismo, maldito. Bien, por la visión hacia las nuevas generaciones, Venustiano Carranza, yo no sé si responde. Ignacio Reyes, sus comentarios son muy buenos. Bueno, Venustiano... Creo que tiene mucha razón. Pati Muñoz, exacto, la gente debe prepararse también para los puestos políticos. Muy bien, doctor. Pati, adelante, véngase para que esté legisladora, se desocupa legisladora. De hecho, ella es maestra, está jubilada. Qué padrísimo. ¿Se necesita? Tenemos un saludo muy fuerte ella. No, pero se tiene gente del medio y del entorno para enriquecer los medios a los que los diputados están a cargo. La educación es la herramienta necesaria para crecer y hacer crecer a nuestro México. Completamente de acuerdo contigo. Fernando Araujo, habla, se expresa bien bonito de las mujeres, pero ¿se les esconde a las libres? A las libres. Las libres es un colectivo de mujeres feministas que trabajan aquí en Guanajuato. Sí, tradúceme porque si yo... Son, 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 es un grupo extraordinario de mujeres luchadoras. Claro, claro, a Vero y a un grupo de gente que están trabajando ahí, claro. Pero fíjate que, a ver, tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué es más fácil? ¿Recetar una, como médico, a un paciente o recetar a un ciudadano mexicano? Uy, es una pregunta bien padre la que me estás haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, durante mucho tiempo yo soy cirujano del tubo de festivo. A lo largo de un año intervenía, porque yo me dedicaba a práctica privada siempre. Estuve en el IMSS y en el Issste, en un periodo corto de mi vida profesional ya como especialista. Y siempre operaba alrededor de 120 personas por año, más o menos. Cuando estuve en el Congreso Federal hace 10 años y que fui el primer proponente, así se llama cuando vas en el orden, para que fuera la ley general del tabaco, esa ha salvado miles de personas. O sea, cuando tú haces una ley y que repercute en la salud de las personas, tiene muchísimo mayor impacto social. Yo te puedo decir, de la ley de la ley general del pacantón del tabaco, en otro tiempo esta cantina estaría inundada de tabaco. De hecho, todavía para el 2000 tú llegabas a las cabinas de los locutores y todo mundo tenía, fumaban mucho por sus actividades. Primero porque tenían 10 turnos. Hoy ve, estamos respirando un aire puro. Bueno, esa mejora en la calidad de vida. Íbamos al palenque, ¿cómo salías? No veías al de enfrente. No, no. Digo, en las universidades de mi tipo todavía se podía fumar en el salón de clase. Claro, bueno, de médico, tú ibas de médico en el hospital y el profesor iba fumando y los alumnos atrás fumando viendo a un paciente. Le decían, oiga, el tabaco es malo. Sí, pero no estaba prohibido. La ley general del pacantón del tabaco, que fue publicada, ya va a cumplir este año 10 años de publicada, ha cambiado la vida de miles de mexicanos. 10 años de salvar vidas. Al menos potencialmente. O dar más años. Claro. Ahora, yo debo decirte que la primera institución que hizo una valentía con ese tema fue el Tecnológico Monterrey, porque pintó una línea roja afuera de su campo. Decía, aquí no decimos, todo el mundo puede fumar nomás afuera de la línea roja. O sea, eso tiene un efecto estadístico que aquel que no fumaba, esa sola medida hacía que no cayera. Y aquel que fumaba mucho, pues le daba hueva salir hasta afuera. Sí, hasta el portón. O cómo se dice ahora? La principal. Antes decía hueva? Sí, hueva. Le daba flojera salir y minimizaba el tema. Bueno, el Tec lo hizo. Ni en el baño se puede fumar. El Tec, de manera aleatoria, en el caso de las adicciones, tú vas y orinas en un vasito, así esas profesor, si es el vigilante, cualquiera que ingrese al Tec de Monterrey, tiene que, y si tiene una adicción, se empieza a actuar en el tema. Sí, una prueba económica, a ver cómo estás. Diez años después que lo hizo el Tec de Monterrey, salió la ley del tabaco. Esa ley valió la pena. Te puedo hablar de otras leyes que han valido muchísimo la pena y que tienen un impacto hoy en 120 millones de mexicanos. A mí me parece que tan importante es una como la otra. Pero lo mismo, fíjate, yo llegué a la legislatura con una maestría de administración, pero no sabía de leyes. Y durante el tiempo que estuve como legislador, hice el doctorado en la administración pública en la Escuela de Derecho de Lucía de Anáhuac, que implicaba salir del departamento a las seis de la mañana, llegar a Anáhuac a las siete de la mañana, estar hasta las nueve y media en curso, irte al Congreso, caminarle, estar con los maestros que eran especialistas en Derecho, y sin ellos tampoco hubiera podido lograrlo, porque no es un tema de una persona, es un trabajo en equipo, indivisa manu. O sea, tú puedes ver con cuánta gente puedes caminar y hacer hoy cambios legislativos importantes, y yo estoy muy orgulloso del tabaco y sigue siendo un tema muy socorrido. Cuidados paliativos, tabaco, trece iniciativas en los tres años que yo estuve como legislador federal, hoy son ley en México, y las trece cambios me parece que han dado una relevancia. Una de ellas, fue con mi experiencia que te acabo de platicar, decía la ley de los Institutos Nacionales de Salud, que solamente podía ser director un médico. ¿Cómo que? ¿Por qué un médico? Cambiamos la ley para cualquier procedura de salud, podía ser médico, y la primer mujer, directora de un Instituto Nacional, fue una psicóloga, Marilena Medina Mora, y la segunda una guanajuatense, la doctora Tere Corona, directora del Instituto Nacional de Neurología. Si no hemos cambiado esa ley, de que dices, oye, debes haber administración para empezar, que qué bueno que sepa de la medicina y disciplina, pero va a administrar un hospital, no va a operar un paciente, porque todavía hay médicos que dicen, no, yo me meto a operar todavía, pues que irresponsable, porque tu función hoy es otra. Completamente. Claro. Quieres decreto operar, decreto operar, quieres administrar, administra, y es un tema interesante. Pero una cosa es una cosa, y otra cosa es otra. Y otra cosa, otra cosa. Héctor, ya se acercan las elecciones, obviamente ya esto está habiendo en popa, en cuatro estados, obviamente tres por el Congreso, por el gobernador, y uno solamente para presidencias municipales, que es el caso de Veracruz, el ex gobernador fugitivo, que se siente ya loco y traumado, porque está preso, como si fuese un delincuente, como si fuese un delincuente, en nuestra hermana República de Guatemala. El virgen votante, pues va a empezar a escuchar todo, a una catarsis de información, en donde este es malo, este es malo, este ha robado mucho, este ha robado mucho, este no sabe nada, este es remenso. Nomás robé poquito. Nomás robé poquito, sí, nada más para organizar esta fiesta de siete millones de pesos. ¿Tú qué le dices al chavo virgen votante, cómo empezar a analizar el concepto de lo que te va a decir mesiánicamente, un candidato, otro candidato, otro candidato, y otro candidato, para los cuatro que nos tocan, o sea, nos toca la presidencia de la República para el próximo año, nos toca el Congreso, nos toca el gobernador, el municipio, los diputados locales y federales. O sea, es un combo, es un paquete lleno de información. Y obviamente, la ley federal de radio, televisión y cinematografía, a través del Instituto Nacional Electoral, que tuvimos una entrevista con Paco Garota, Chapa, la semana pasada, gracias a esto, Cayo, nos decía, bueno, a los chavos los van a empezar a invadir con esto, ¿qué le dirías tú al chavo que va a empezar a recibir todos estos paquetes? Yo te voy a dar esto, y te prometo esto, y las calles siguen iguales, ¿cómo leer ese mensaje político? El discurso político en las calles para los jóvenes. Se alcanza hoy, ¿verdad? Sí. A ver. Prodéjame. Si imagino a los vírgenes votantes, por el término de virginidad en nuestra época, mucho me temo que van a seguir siendo vírgenes. O sea, la historia... Causa. La historia reciente ha marcado que salvó algunos cuantos jóvenes que todavía emocionados porque van a hacer su primera experiencia de ir a votar. Y esos votan menos del 20% desde la primera credencial de elector. El segundo año ya casi nadie. Tienen nuestro abstencionismo arriba del 56%. Los jóvenes muchísimo más. O sea, los que han hecho el sistema... Yo te voy a decir, por ejemplo, en la elección del 2015, hablando de los diputados locales, sacamos, sacamos en el distrito tercero, gracias a todos los que nos apoyaron con su voto. La votación más alta del país, el 18%. ¿18%? Del censo nominal. O sea, y de ese, la gran mayoría son gente de 40 años y más. Entonces, el primer mensaje es que ojalá sí dejen de ser vírgenes y no sean vírgenes votantes. O sea, es así como una esperanza de que vale la pena ser. Desvirginízate. Y dile a tus papás, ya lo hice, papá. Hay que informarse para que no te duela la primera vez que votas. Sí. Claro. Y sepas qué hacer. La segunda, la segunda... Mira, a mí me ha tocado... Bueno, en días pasados, por decirte algo, fuimos todavía en el congreso, pusimos el congreso digital, porque ustedes ya traen el iPad, el iPhone, los androides, los teléfonos y todo el tema. y entonces llevaron un grupo de chavos ya de profesional, o sea, no eran vírgenes votantes, digo, al menos potencialmente ya podrían haber hecho el voto al menos en dos ocasiones y estaban todos los chavos egresados de comunicación, los de ingeniería eléctrica y... Levanten la mano los que conozcan quién es su diputado. Tú lo preguntan todos. Nadie. Y nadie los conoce. Dígame, ¿cuál es su distrito? Nadie. Los diputados son rateros. Todo el mundo levanta la mano. O sea, no conocen quién es, pero ya de entrada no eres alguien que querés irme a confianza. El discurso político también se ha manchado un chorro en la historia. O sea, yo sí pienso que existen políticos buenos y políticos malos. Y no por catalogarlos como buenos y malos, sino no han beneficiado lo suficiente al país o han hecho cosas que hacen avanzar o progresar, ¿no? Que es lo que se declama en todos los discursos. El progreso y el desarrollo. ¿Cómo entonces mandar algunas señales? Primero, los tuits no votan, ¿eh? O sea, todo el mundo, no, no, la moda son las redes sociales, el Facebook no vota, ¿eh? Y más si te vas a un antro en la noche y la elección al día siguiente puedes no levantarte. Eso, ¿qué te ha sido? Pasa. No, no pasa. No, no pasa. Es raro. Hay que tener conciencia también de lo que vamos a hacer porque es una decisión que afecta a tu vida, la de otros durante seis años y los que siguen porque va a seguir repercutiendo las acciones del mono o la mona que esté ahí. Ahora, fíjate, ¿cuánto nivel de conocimiento político tenemos? Tú vas a una universidad en campaña y te dicen, no, aquí en la universidad no aceptamos políticos. Bueno, yo he estado en universidades con 500 personas y no saben quién es su diputado. Es lo peor. Y entonces... Y luego la rectoría es la que dice, no, porque va a parecer que somos parte de él. Y entonces, ¿quién va a capacitar el tema? O sea, los viejos rotantes están en muchas escuelas donde no se permite hacer eso. Pero sí, claro, en la cátedra luego, no, es que los diputados o los presidentes municipales... Fíjate, le voy a hacer una pregunta porque es de Libero y Siza. Dime, dime, ¿cuál es la autoridad en las zonas rurales? Los de las colonias. O sea, ellos tienen sus propios... Caliente, caliente. No, sí, ellos tienen sus propios delegados. Delegados, así se llama. ¿Y quién vota a los delegados? A la misma comunidad. Claro. Y dime, entonces, ¿cómo el presidente municipal y su ayuntamiento toma decisiones de esas zonas? Ah, porque ellos van a un lugar donde platican. La persona que vive en la comunidad sondea, platicas en reuniones, cada uno tiene sus días, sus temáticas, por ejemplo, hay diferentes tipos de organizaciones y ya recoge todo lo que dijeron, las necesidades, lo llevan ese día porque también se cita, pues, y con los demás, porque también los de las otras comunidades también son importantes y preferentemente si colindan. Entonces ya hacen como una planeación, dicen sus propuestas y pues la persona que va a tomar la decisión con poder político o poder legislativo o poder lo que sea que tenga poder. Tendrá que obtener unos recursos, pedir los permisos, distribuir el agua, distribuir... ¿Por qué no puede ser una niña normal? ¿Cuánta gente de tu edad crees que sepa eso que acabas tú de decir? Menos del 15% del total de los universitarios. Entonces imagínate la tragedia que tenemos hoy cuando, si no conocemos cómo funciona la administración, están esperando que el voto sea el milagroso. No, pues no. La tarea de la política también tiene que ver con la tarea ciudadana y eso es lo que nos tenemos y lo que le decimos repetitivamente a los vírgenes votantes es eso, hay que buscar la ciudadanía. ¿Quién te representa? Búscalo, quéjate con él. No, no únicamente te quejas, proponle algo. O sea, esto sucede en mi colonia, yo te propongo que hagamos esto, ¿no? O sea, no vamos a poner una barra, no vamos a poner un muro, pero vamos a poner educación, que es el problema que tiene México. Mira, antier yo hablaba con una maestra de la escuela de medicina aquí en el campus de San Juanajuato que es gratuita, o sea, gratuito para alumno, lo pagan los impuestos los mexicanos los están formando en medicina y la vi sucia, la vi, ¿qué está pasando aquí? No, es que el sindicato se opone, decía. Le dije, y los alumnos no son capaces de estar en un lugar donde se sientan cómodos, de organizarse para hacer un cambio. ¿Cuál es la meta que un joven puede poner para saber que su actuar político que significa buscar una meta y juntar y lograrlo? Tú fuiste representante de grupo, yo fui representante de grupo en primaria, en secundaria, en la preparatoria, en la escuela de medicina, en la especialidad y el representante de grupo me decía, avísale al maestro que no vamos a ir, o sea, faltan los quises que vaya representante de grupo, falta, hay que ser representante de grupo, ¿quieres? ¿Y dónde está la comunidad? Que es otra vez a lo que volvemos. Es el dato, ¿no? El tomar las decisiones de una persona no nos sirve de nada. ¿No? Y eso lo hemos visto incluso, y peor, si esa puerta cerrada, o sea, como... Secreto de confesión, ¿no? Sí me explico. Entonces, entonces, no, hay que salir y también hay que hablar con los demás porque esto es de todos y eso es algo que nos falta mucho, o sea, nos falta mucho como entender esa parte de que lo que decidimos para nosotros queremos para los demás por ende y eso no nos queda quedado claro porque hemos cometido varios errores como país, como sociedad, como incluso como cultura y yo digo errores porque han disminuido la calidad de la cultura que tenemos o de la política o de nuestros discursos folclóricos, pues. No, y el equilibrio claro es directamente con quien nos representa, ¿no? Es tu representante, es tu servidor, o sea, con él dirígete, proponle algo, quéjate de muchas cosas como siempre lo han hecho en la política, pero la cuestión importante es la propuesta, o sea, si esto pasa, es un problema, pero todo problema tiene una solución, o sea, ¿dónde está la solución? O sea, si tú consideras, mi estimado Virgen, que tu diputado no te pela, no está por tu calle más que cuando te fue a pedir el voto, pues ve a su oficina, creo que hay muchas oficinas, cada diputado tiene una oficina en donde están recibiendo tus propuestas todos los días. Y si el diputado lo ves en su oficina todos los días, estás haciendo la taca, la chamba para lo que fue contratado, que fue para legislar leyes, ahí te va la receta de cocina ante tu planteamiento. ¿Cómo saber por quién votar? Lo primero, la primera obligación de todos los partidos o de alguien ciudadano es conocer la plataforma política. Hay una plataforma escrita que dice, este partido político o este candidato independiente propone hacer esto en salud, esto en educación y se registra ante la autoridad electoral. ¿En qué fecha va a ocurrir eso el año que entra en Guanajuato? En enero. Entonces, métanse a la página del Instituto Estatal Electoral www.iej.org Instituto Estatal Electoral de Guanajuato falta la 1. www.iej.gov y bajas las plataformas, ustedes pueden saber. Luego, el segundo es muy bien, ahí dice cómo se hace un carro ahora, la pregunta es quién va a ser el carro. Entonces, fíjense muy bien quién es él o la o los candidatos. En el caso del distrito que me toca preguntar, competimos ocho personas. ¿Quién es la persona? Esa persona, cuál es su perfil curricular, cuál es su trayectoria de vida, analícenlo bien y contrasten si esa persona es capaz de cumplir lo que dice la plataforma o si su historia de vida traduce lo que dice la plataforma. Y por último, voten por quien quieran, pero voten porque la democracia de todos no nos podemos equivocar todos. Pero cada vez que usted no vota, si usted es un virgen votante y es adolescente y se queja y son ochocientos mil en Guanajuato, bueno, adolescentes son 1.8 millones de adolescentes para fines prácticos. Si usted no va a votar, van a tomar decisiones por usted los que tenemos ya como un ser de ustedes 60 años de edad. Entonces usted sabrá si toma usted la decisión. ¿No sabe quién es su diputado? Mire, esta es la credencial del INE. En el reverso, aquí viene una parte que se llama como sección. Vigencia. Dice sección electoral. Sección. Usted se mete a la página del Congreso de Guanajuato, del IEF y dice que conozca a su diputado o conozca a su presidente, viene la sección electoral, se pone ahí y aparece el nombre de su diputado en el Congreso de Guanajuato, en esta plataforma digital. Porque lo que piensa Paco es que uno es incapaz de visitar. Mire, el distrito más pequeño de Guanajuato es que yo represento, 220 colonias, 120 colonias que no te dejarán entrar. Pues, ¿cómo vas a ir a visitarlos? Un año tiene 220 días hábiles. Entonces, por el sistema tenemos una casa de enlace ciudadano que atiende de lunes a viernes, pero por la vía electrónica usted puede conocer quién es, dónde está, qué hace, ver su desempeño, qué leyes presentó, si faltó o no faltó, cuál ha sido su planteamiento y ver si cubrió o no. Entonces, la única vía es, se llama política basada en evidencias. Usted tome los hechos, en los hechos y es mejor bien hecho que bien dicho. Es más fácil. Hay gente que habla muy bonito, como usted se refiere a ese dato, pero en los hechos no es cierto. Armando Torres Aguirre, ayuda Héctor a que se haga una ley que sí proteja a los periodistas. Los informadores de Guanajuato organizados mañana jueves nos manifestaremos en contra de la iniciativa que ustedes presentarán en el pleno. T.T. Sandoval hay que ser activo proactivo y hacer a ser escuchado. Paola Love. Los ciudadanos siempre critican a los políticos y se quejan nunca se preocupan por su tarea como ciudadanos que era lo que comentaba hace un ratote. Es real. Y es lo que venimos haciendo desde que estamos aquí en Viva Votantes. Desde que estamos en este programa. Efectivamente, ni siquiera saben quién es su presidente. Colón, o sea, es que es lo peor, ahí vives, carajo. Armando todo ese aire. Bueno, deja de eso, tu vecino. Sí. O sea, ¿cuántos vecinos a la derecha y a la izquierda conoces? Y convives. Pregúntale ¿Qué hace para que vivan todos mejor en el lugar? Si es correcta la ley de protección a periodistas, bueno, habrá que ver esto. habrá que ver otro tema diferente. Y con la libertad de expresión que es otro dato, son datos muy fuertes que pues están, digo, la semana pasada, van la semana antepasada a este gran periodista Valdés. Valdés. Bueno, yo escribí, el sábado pasado soy columnista del periódico AM y escribí una columna haciendo la referencia a un médico chiapaneco que fue senador y ha sido el legislador pues más reconocido. De hecho, el máximo homenaje que otorga la legislatura lleva su nombre. ¿Cómo se llamaba? Ay, no es... Si no, ahorita no te voy a decir cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Suele pasar que a veces... La galeana no era gusto. De hecho, en el Congreso es darle ese reconocimiento año con año y lo han dado a gente que ha fallecido. Sí, gente post-morte. Bueno, y si usted sabe bien qué importante... A ver, es la pregunta. Es la pregunta. Hay una camiseta firmada aquí por los actores y los votantes. Belisario Domínguez. Belisario Domínguez. Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, un médico que desde la tribuna, imagínate aquella época en donde después de quitar a Porfirio Díaz, Belisario, un malvado, Victoria Nahuerta, mató al presidente electo democráticamente bajo el lema sobre la efectiva de una elección. ¿Cómo se llamaba ese presidente? Francisco I. Madero. ¿Y su vicepresidente? La Carranza, ¿no? José María Pino Suárez. A los dos los mató. A los dos los mató. En Pino Suárez. A los dos los mató. A los dos los mató. Todo como que... Como que nos te da... Se está raspando. No, bueno, es que la ley progresista tiene que ver con todo esto. Sí, total. Yo decía, ¿cómo se relaciona Belisario Domínguez con periodismo? Bueno, lo primordial que dio él, le costó su vida. Desde la tribuna denunciaba lo que estaba haciendo este chacal. De ahí salió Carranza. Fue una época convulsa. Entre el 13 y el 17. Sí, que fue todo. A ver quién se queda en la presidencia. Bueno. Quién está arriba, quién está abajo, quién es más importante. El cuate se para en el pleno y le dice, bueno, este asesino disolvió el Congreso y Belisario Domínguez se puso a la tribuna y dijo lo que tenía que decir de él, libertad de expresión. Y le costó su vida. Bueno, hoy el máximo homenaje mexicano es este. Entonces, desde esos momentos de la tribuna, de la valentía, de la restauración de la democracia y por eso tiene tanto valor la constitución de Guanajuato. Entre el 13 y el 17 desaparecieron las instituciones. De hecho, Carranza era el jefe político de México si se era presidente de México. Sí, pues era obviamente fue el jefe de la revolución. Bueno, eso se replicó en los estados, Paco. Aquí había un jefe político, no había un gobernador, era el gobernador y jefe político. Sí, estaba el Banco de Veracruz y el Banco de Guanajuato y el Banco de Guerrero y el Banco de Salud. Entonces, la constitución de 1917 en Guanajuato restaura la democracia y restaura este estado de gran pacto social en México. Desde ahí había la libertad de expresión y quizás si algo hay que renunciarle sin duda a Beniciario Dominguez fue esta capacidad de poder decir y hoy la constitución está puesto sin que nadie te pueda impedir lo correcto. Ahora, hay poderes fácticos, ¿eh? Importante también. Bueno, ahorita se habla de Valdés pero alguien muy famoso en el 68 y otro en el 67 fueron muertos. ¿Cuántos periodistas no fueron muertos en esa época? No, muchísimos y todavía. Por defender. Buen día. Buen día. Manuel, don Manuel Buendía. A ver, pero ya nadie lo menciona como si fueran solamente los recientes. Lo que pasa es que quieren que la historia de México empiece después del 68 en los libros de texto. Ah, eso me refiero. Gratitos. Bueno, el único lugar donde se podían decir cosas del gobierno era en la UNAM y cuando se hizo el sindicato y en las carpas y en las carpas. Cuando se hizo el sindicato en la UNAM, bueno, Palillo, ¿cuántas veces estuvo en la cárcel? Uh, tú no lo conoces pero alguna vez en el mismo era pareja de Cantinflas. Sí, para que veas. El único lugar donde se podían publicar insertos pagados era el Excelsior, que era el mejor periódico de México. Pero ya cuando el sindicato de la UNAM empezó a crecer un poco más y tú querías y ya registrar un inserto te decían déjemelo para revisarlo y si le cambia esto se lo publico. Bueno, los dueños del Excelsior, los demás estaban comprados por una sola razón, el monopolio del papel. Lo manejaba el Estado. Y no tenías papel. Sí. Triste historia. Hasta López Portillo cuando terminó todo ese movimiento. Hoy tú tienes una red y puedes sacar por Periscope o por Facebook lo que tú quieras. ¿Sabes cuánto se ocupaba para tener una cosa de estas? Tú. Ni siquiera existía. Había que ser millonario. Es el monopolio. Hay que recordar hay que recordar dónde venimos para también tomar la estatura correcta. Yo creo que el dictamen de la ley de periodistas es un buen dictamen. Me parece que dado que hay una ley general bueno, hay una ley general que da algunos temas. Bueno, hay cuatro guanajuatenses hoy bajo el resguardo de este tema federal y pensamos que este mecanismo de iniciativas que estaban desde la legislatura pasada esta legislatura presentó en el PRI otra la presentamos conjunta con PAN y PRD y que fue aprobada por unanimidad traduce algunos de los ánimos que en este mecanismo de vinculación social que no es casuístico porque la ley no puede ser casuística insisto. Me parece que es una buena ley la que mañana estará haciendo votación en el pleno y bueno ahí ya cada legislador en el ámbito de su propia decisión porque hay tres vías la votas y se aprueba la votas con modificaciones con modificaciones y se regresa a comisión o la votas y se desecha cualquiera de las tres y es válido pero son varias son varias iniciativas en un solo dictamen el dictamen ya es público y puede estar caminando pero hay que virgen votante hay que ir con el diputado a decirle pasa esto 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 para que se convierte una ley oye Héctor por desgracia son las 8.12 nos quedan 4 minutos para estar al aire creo que la plática ha fluido bastante rico ha sido bastante bastante menor muy agradable la plática la pregunta que yo te tengo como virgen votante bueno que pasará con Héctor Jaime Ramírez Barba en lo que le queda en este periodo en la legislatura o sea termina esto y luego que en donde te vamos a volver a ver vamos a ver bueno mira a mí a mí me contrataron hasta el 25 de septiembre del siguiente año mañana se aprueba también la ley que reforma los códigos electorales la elección consecutiva es el término correcto entonces hoy los alcaldes los cínicos y los regidores los diputados locales tienen la opción de volver a buscar esa misma posición siempre y cuando el partido te promueva la excepción es la presidencia municipal de Comanfort que a diferencia de Comamoto tú sabías que es un candidato independiente que fue independiente de Comanfort entonces él ya no ocupa volver a juntar firmas para hacer ya con eso le basta si él dice si voy a hacer para octubre tendrá que manifestarlo y entonces se verá ahí el primer domingo de julio del 2018 para ver si va a ser ratificado o no por el pueblo porque lo que no se ha cambiado en este tema es la gran soberanía del voto ese derecho que usted tiene de ejercerlo y donde los virgen votantes jugarán un papel fundamental que no sea un abstencionismo tan grande 18% 2015 y además con el tema adicional de que hoy llevan mucha ventaja porque por obligación ahora con lo que se apruebe mañana el 50% de los puestos de elección deberán ser postulados para mujeres excelente bueno eso está extraordinario está interesante obligado obligado ya escucharon 18 años 18 años cumplidos y puede ser votado puede ser legislador puede ser legislador pero entonces que pasará con Héctor Jaime en ese interno buscarás permanencia en el congreso bueno ahorita seguimos trabajando yo tengo una triple responsabilidad primero estar correspondiendo y representando a la gente de mi instituto segundo me toca la responsabilidad de coordinar el grupo parlamentario de acción nacional que es una designación de mis compañeros y del presidente del partido y por último coordino la junta de gobierno y colección política esto ocupa muchísimo tiempo de hecho quiero agradecer mucho a todos los chavos y chavas que me apoyan en la casa de enlace de muchas universidades que le camina tú has sido testigo de ese tema y bueno eso nos permite estar muy cerca del ciudadano tenemos toda una una vía digital para estar en contacto con todos ellos y ya estaremos viendo de aquí a octubre si yo quisiera continuar legislador al igual que cualquier otro tú tendrías que manifestar por escrito al partido al instituto electoral oiga yo tengo interés en elección consecutiva como legislador luego ya el partido definirá el método de elección y si quedara electo otra vez por el partido tendría que ir a competir en julio o sea no hay elección como se ve en las películas americanas que hay confusión o no quién va a decidir quién se queda o quién no se queda el último que va a decidir por fortuna sigue siendo el voto de la democracia y bueno pues suena padre para todos para que también pues vayamos adentrándonos más a estos temas porque ya sé que a veces son un poco pesados un poco incomprensibles sí, sí lo son pero por eso tenemos este tipo de plataformas y este tipo de personajes que nos pueden explicarlo así es mi estimada Héctor algo más que desees agregar a este público de Virgenes Votantes que me voy muy contento y agradecido realmente lo que yo veía como admiración hoy lo confirmo Paco te admiro mucho este conozco tu trayectoria y bueno cada vez que nos inviten pues por acá estaremos con los chavos para que en promedio parezcamos casi de Virgenes Votantes casi de Virgenes Votantes Héctor algo más muchísimas gracias ya saben que el próximo miércoles con más sorpresas más temas más plática hay muchos temas de derechos humanos debatiéndose de perspectiva de género y pues traeremos algo de eso así es pues próximo miércoles a la misma hora 19 horas 7 de la noche salvo Germán Tapialba voz acá en Master el Voz Radio México en Virgenes Votantes soy Francisco Gárate bueno era Francisco Gárate desde hace unos momentos nos escuchamos la próxima pásala bonito excelente semana tú has escuchado sus propuestas te tocará decidir a través del voto nos escuchamos en la próxima emisión de Virgenes Votantes el poder seductor de la política Virgenes Votantes Gracias por ver el video.